Los planes de movilidad sostenible o planes MES son una estrategia del área metropolitana que surgen como un componente normativo basado en la resolución 1379 de 2017 en donde se invita a las organizaciones con más de 200 empleados a que inviten a los colaboradores a reflexionar sobre sus viajes desde y hacia sus lugares de trabajo. Hay muchas empresas que hoy están implementando sus estrategias y han cambiado la dinámica de movilidad de sus colaboradores, por ejemplo la Universidad CES tiene una flota de bicicletas compartidas, diferentes compañías como el grupo Orbis hacen que por lo menos un día sus colaboradores se muevan en modos más sostenibles, Color Química ha desarrollado un software para llevar el seguimiento de la reducción de emisiones de sus colaboradores y así un montón de empresas que empiezan a generar estrategias muy creativas y muy disruptivas para cambiar esas dinámicas de movilidad. Es muy importante que las organizaciones se apropien de este proceso de los planes MES debido a que ya tenemos a más de 350 mil personas que se están viendo directamente vinculadas con el proceso de los planes, debido a que están ejecutándose estrategias van a ayudar a que esos hábitos y esa cultura de la movilidad pueda cambiar a nivel del territorio, se pueda fortalecer el transporte público y también la movilidad activa puede ser mucho más eficiente en nuestro territorio metropolitano. ¡Gracias!